Muy buenas, bienvenidas al Club de las Imperfectas. Un día más os traigo una receta que está buenísima. Se trata de ramen a la española, así hemos decidido llamarlo. Sabemos que el ramen se hace de diferente manera en cada parte de Japón. Pues nosotros aquí hoy lo hemos hecho a nuestra manera. Si quieres ver cómo lo hemos hecho, vamos a verlo. Para hacer nuestro delicioso ramen, primero necesitaremos una patata, un trozo de cebolla y dos ajos, un brócoli, dos huevos duros, unos pocos de espárragos, dos pechugas de pollo, unas cuantas setas, fideos chinos, caldo de pollo y por último, un poco de soja. Empezamos cortando los ajos a trozos pequeños, la cebolla, la patata, el brócoli, los espárragos y el pollo lo cortamos a tiras. Ponemos el pollo en un plato y lo cubrimos con soja y lo dejamos reposar mientras vamos haciendo la verdura. Añadimos un chorrito de aceite, añadimos la verdura y ponemos un poquito de sal. Esperamos a que esté la verdura dorada y añadimos el pollo con la soja. Una vez esté frito, retiramos, añadimos una, dos y tres cucharadas de soja y un poco de sal al caldo. ponemos a hervir y añadimos toda la verdura. Una vez empiece a hervir, añadiremos los fideos chinos. Pasados un par de minutos, apagamos el fuego y dejamos reposar durante cinco o seis minutos. Una vez reposado, emplataremos. Primero colocaremos un poco de caldo, luego añadiremos las verduras, después ponemos unos pocos de fideos y ya por último, decoramos con los dos huevos duros. Ya veis que tiene una pinta deliciosa, pues está buenísimo. Os recomiendo que lo hagáis en casa. Va a volar de la mesa. Si os ha gustado este vídeo, no dudéis en suscribiros al canal. Nos vemos en el próximo.